¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Max Control. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo el Chaca. José Marín. Queremos invitarte para nuestra transmisión especial el 11 y el 12 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en San José, California. Así que no se los olvide, en nuestra gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la ciudad de San José a través de Radialider.net y Tu Ritmo, Tu Música www.turritmotumusica www.radialider.net Ahí nos puedes escuchar este 11 y 12 de diciembre